Para hallar este logaritmo utilizaremos la definición, que me dice que el número que está aquí en la parte de abajo, que es 0.15 elevado al que está igualado por acá, es igual al que está aquí arriba. Ahora, 0.15, ¿cuántas veces debo multiplicarlo con sí mismo para llegar a este número? Vamos probando multiplicándolo dos veces. ¿Cuánto sale? A ver, como idea, acá hay un 15 por 15, sería 225, ¿verdad? Se parece, así que vamos a probar. Para multiplicar esto, imagínate primero que no hay punto decimal, entonces 0 a este lado no valdría nada. 15 por 15, 225. Ahora, después de este punto acá hay dos números, acá también hay dos números, o en total cuatro números, así que desde este lado vamos a contar, por eso cuatro números. Uno, dos, tres, cuatro. Hay un espacio vacío y acaba el punto. Siempre en los espacios vacíos completas con cero. Salió igual. Viene de haber multiplicado 0.15 dos veces, por eso el exponente vale dos. Respuesta, o sea, el logaritmo de todo esto es 2. Salió igual. Salió igual. Salió igual. Salió igual.